Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Granados. Vamos a viajar hoy en Vallarta Plus. ¡Acompáñenme! Si cuentas con la tarjeta de viajera frecuente, puedes disfrutar de una sala especial que se encuentra ubicada al costado de los andenes de llegada y salida, pasando por la cafetería y el área de paquetería. Esta sala cuenta con cómodos asientos, aire acondicionado, wifi, conexiones eléctricas, televisión y área de café y té de cortesía. Yo personalmente elegí prepararme un delicioso té para esperar mi hora de salida cómodamente en la sala tan silenciosa y confortable. Además, lo mejor de todo es que si eres un aficionado como yo, puedes ir a las ventanas y tener una vista directa a las llegadas y salidas de los autobuses. Es hora de la salida. Vamos por nuestro lunch de cortesía. Pues ya tenemos nuestro lunchbox de cortesía y nos vamos a pasar a dirigir a abordar nuestro autobús que nos va a llevar hasta Puerto Vallarta. En esta ocasión nos va a tocar la unidad número 80, la cual viene siendo un Irizar I-8. Como pueden ver, el espacio en 300 es muy bueno. Más que nada para alguien alto como yo, la verdad sí es muy confortable tener este espacio entre los asientos. Y pues bueno, ahora vamos a ver un pequeño review de el lunchbox. Siempre es interesante ver lo que las líneas nos tienen que ofrecer cuando ese servicio viene incluido. Aquí en Vallarta Plus te dan la modalidad de escoger varios artículos. Por ejemplo, está la opción de escoger una manzana, un sándwich o unas popas de tu preferencia. Una bebida, puede ser un jugo, agua o refresco como en este caso. Y también un pequeño aperitivo, puede ser una galleta de avena o unos cacahuates en este caso. El sistema de entretenimiento individual aquí en Vallarta Plus es muy amistoso. La interfaz como pueden ver es muy sencilla. Podemos ver gran variedad de opciones, sean películas, conciertos, música, series y también videojuegos. Lo que me gusta de Vallarta Plus personalmente es que siempre mantiene sus películas actualizadas. Y siempre tendrás buenas opciones para poder disfrutar y que tu viaje sea más ameno. En este caso estaremos viajando de Zapopan, Guadalajara, hasta Porto Abierta. La duración es de 4 horas con 30 minutos aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas y de tráfico. También Vallarta Plus al abordar nos proporciona unos pequeños audífonos, también de cortesía, para poder disfrutar nuestro sistema de entretenimiento individual. El servicio a bordo que ofrece Vallarta Plus es Wi-Fi a bordo, launch box, portabultos con tapadera, mampara delantera y trasera, dos baños individuales de hombre y mujer y 32 asientos con entretenimiento individual. ¡Suscríbete al canal! Honestamente, Vallarta Plus se ha posicionado hoy en día como la mejor opción para viajar de Puerto Vallarta a Guadalajara y viceversa. Tienen salidas cada hora en temporada regular y salidas cada 30 minutos en temporada alta. Casi siempre sus corridas van llenas, esto gracias a su excelente servicio con unidades último modelo y su magnífico servicio a bordo en esta ruta tan competida. Los invitamos a probar este servicio en tu próximo viaje. Gracias por llegar hasta aquí y ver el video. No olvides suscribirte al canal para estar enterado de más reportes de viaje y síguenos en nuestro Facebook para ver fotografías de buses en todo México. ¡Hasta la próxima!